Este tipo es un talento, Yoppa, que ha conocido los escenarios, los escenarios tradicionales, pero él prefiere la calle. Me gusta. La calle. ¿Por qué? Porque es más democrático y el público es más masivo. Pongan atención, porque este es un verdadero artista de la música. Bueno, a ver, a ver. Con unas pelotas toca este teclado. El teclado. Un teclado, véndez. Mira cómo va aumentando la velocidad. Él tiene 56 años y se llama Dan Menéndez. Se especializa en realizar trucos musicales y, como yo les decía, se ha presentado en varios programas de televisión alrededor del mundo. De talentos. Desde los 11 años se dedica a esto. No, te pasa. Mira. No, te pasa. Bueno, o sea, si usted es Felipe no hubiera confirmado que esto es real, hubiera pensado que es un efecto. Una ilusión. No, la cagó. Tan, 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 tan. Felipe, ¿por qué estás seco? ¿Está en la calle todavía? Porque a él le gusta. Porque así no es la religión. ¿Préfiere en la calle? Me gusta. No, pero es mucha sed. Mira. Está como sobrecalificado para calle. No, hombre. Calaméntala. Este hombre está así como para el cito de Soleil. El cito de Soleil podría nacer en un número así entre medio. Cagó la rifa. Además, él se personifica, hace todo un show. O sea... Buenísimo. Pum. Weón. Weón. Y ojo. Unlevatable. Muchos otros videos. Weón, maestro. No solo hace rara la cara. Eso sí. Es rara la cara. Como que no me estallé. No, me gusta. Que la cámara estaba. Ay, yo no me lo lele a cagó. ¿El weón? No, sí. Hay muy buenos artistas en la calle y hay muy buenos artistas que han salido de la calle.